Profe, todo el mundo sabe que las bebidas endulzadas son un monstruo, una industria con chiquera gorda que financia a algunos políticos. ¿Cómo enfrentar esta estrategia de los vivos? Te voy a dar un dato. El impuesto a las bebidas endulzadas lograría recaudar un billón de pesos anualmente. Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en proponer impuestos que afectan a la gente y favorecen a las grandes corporaciones? Por ejemplo, ahora están hablando de poner un impuesto a los servicios básicos como el agua, pero ¿se niegan a implementar el impuesto a las bebidas endulzadas? Eso me resulta increíble, yo no lo puedo creer. Vamos a jugar y a ganar con el ejemplo para que en este país por fin las leyes estén en favor del interés general. ¡Ganaremos! ¡Ganaremos! ¿Y sabes por qué? Porque con el impuesto a las bebidas endulzadas no se hace trampa. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Un partido para alquilar balcón o silla en el Congreso. Firma en el dulceveleno.org. No más interferencia. Una campaña del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.